Ya sabemos que el baloncesto se os da bien. A ver ahora cómo se os da la cocina. ¿La carne como te gusta? A punto. ¿Quieres ponerla? ¿Eso? No se te caiga ahí, ¿no? Ahí, ahí. Mucha presión. Eso es. Eso. Está increíble. Vamos con la salida rusa. ¿En casa quién cocina? Casi siempre mi mujer. Personalmente prefiero comerlo que cocinado. Es difícil competir con la comida de una abuela, pero bueno, yo confío en ti. Perfecto. Le ponemos también anguila ahumada. Y ya estaría la rusa. Ahora viene lo bueno, ¿no? Sí. A disfrutar.